No es la flecha, es el indio, y se llama Daniel Sánchez Guitarra Baja. Capitán, guitarras, Pablo Pérez Sá. Y un, dos, tres, sí. Capitán, guitarras, Pablo Pérez Sáenz. El silencio es todo, pero en su propio oído, y en sus ojos apagados, hay un eterno castigo. El héroe leyenda, pertenece al sueño de un destino. Inferrado en el tiempo, ha perdido el valor. Para escapar de su celda, pero sin ilusión. En sus ojos apagados, hay un eterno castigo. El héroe leyenda, pertenece al sueño de un destino. En sus ojos apagados, hay un eterno castigo. El héroe leyenda, pertenece al sueño de un destino. Muchísimas gracias. El héroe leyenda, pertenece al sueño de un destino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!